¿Sabías que la denominación pollo de corral no se refiere a ninguna categoría especial de carne? El consumidor asocia ese nombre al de un animal que se ha criado a la antigua usanza, alimentado picoteando al aire libre en contraposición a lo que consideramos pollo industrial. E incluso le atribuimos características nutricionales y sensoriales mejores que a este último. Si a esto le añadimos que en muchas ocasiones va acompañado de una carne de un color más amarillo, pues ya tenemos el marketing hecho, pero no te engañes porque el color de la carne se debe a los colorantes que se encuentran de forma natural en la alimentación o que se añaden como aditivos al pienso. La realidad es que la denominación pollo de corral no se corresponde con ninguna mención legal, de manera que no tiene que cumplir unas características determinadas de cría o de sacrificio. El nombre aves de corral es genérico, es decir, todos los pollos que encuentras en el mercado son de corral. Otra cosa es que se indique de forma voluntaria el sistema de producción, que sí que tiene que cumplir con los requisitos. Así puedes encontrar conceptos que identifican el tipo de alimentación que ha recibido, por ejemplo maíz, o menciones como extensivo en interior, campero, campero tradicional o campero criado en total libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!